El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó el martes que en los nueve meses que le restan de mandato, se enfocará en enfrentar y superar la pandemia del nuevo coronavirus y asegurar el proceso constituyente que concluirá con la redacción de una nueva constitución. El mandatario celebró la rendición de su última cuenta anual desde el Congreso chileno en la ciudad de Valparaíso, en el centro, ante la presencia de solo algunos altos representantes de los poderes e instituciones del país, a raíz del aforo máximo de 50 personas impuesto ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Como gobierno nos quedan un poco más de nueve meses de mandato. Tenemos una carta de navegación que recoge las necesidades, las prioridades de la gente y también las prioridades y compromisos de nuestro gobierno. Piñera enumeró que en los puntos de dicha carta está el enfrentar y superar la pandemia, fortalecer la red de protección social y de apoyo a las familias y las pequeñas y medianas empresas, pymes, promover la recuperación de los empleos y oportunidades y la reactivación de la economía, además de fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana y asegurar un proceso constituyente y electoral democrático, participativo y seguro. El presidente chileno también pidió durante la ceremonia un minuto de silencio por todas las personas que han muerto por causas relacionadas a la COVID-19 y anunció que crearán el Fondo de Salud Extraordinario por 2.000 millones de dólares para financiar la lucha contra la COVID-19 y sus secuelas. Esta es la última cuenta pública a la ciudadanía por parte de Piñera a más de tres años de asumir por segunda vez la presidencia en marzo de 2018, que ha sido enfrentada por el estallido social de octubre de 2019 y la llegada de la pandemia a Chile en marzo de 2020. En marzo de 2022, Piñera terminará su segundo mandato que arrancó en 2018 tras su primer periodo como presidente entre 2010 y 2014. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.